Buenos días compañeros amantes del churro y de las madrizas que nos llevamos día a día señoras y señores no sé quién se acuerde que hace tiempo que yo tuve un aire lucido hace tiempo yo andaba caminando en aquella montaña no sé si se acuerden andaba en aquella montaña entonces de allá para acá grabé el video que iba a hacer aquí el garage de allá aquí el garage de allá que creen ahora hicieron un garage apartment y ya me hablaron para venir a colgarlo y ya estamos listos ya estamos listos señores andamos en la mera montaña al mero arriba al mero alto de la montaña bueno allá arriba estamos aquí y este andaba al lado porque andaba bajando y arriba y está haciendo muchísimo aire muchísimo aire les voy a dar un tour aquí de volada más que me dijo mi tata no vayas a laquear la puerta porque no tenemos llaves miren aquí aquí la regaron estos vatos 5 ochos para el cielo ok aquí me van a ver en acción este poniendo las hojas de 5 ochos en el cielo yo solo y este cuando vine yo no tenía nada de esto mira cuando vine yo no tenía nada de esto yo figuré el garage le digo al al señor le digo este si añadieron pared de cielos añídenle más hojas porque yo nomás encargué de aquí para acá lo que era el garage y arriba quieren ver arriba vamos arriba venganse vamos arriba ahorita este video nomás se los voy a hacer para que vayan viendo cómo está el chongo moñongo y este está feo el trabajito este va a estar difícil luego la insulación está muy mal muy mal miren miren la espuma ok tengo que arreglar todo eso también y ya que andamos por aquí pregunta para los finicheros como le hacen ustedes para arreglar esto que es preferible hacer aquí este barrote no da con la esquina de aquí entonces tons este si yo pongo mi cielo hasta aquí culo cual es lo que tengo que hacer hasta aquí ok si rapeo este de aquí me va a quedar un gap de 3 ochos entre el cielo y este ok entonces si pongo mi hoja desde arriba hasta abajo hasta acá y hago un 45 aquí nomás uno este está más botado que que este entonces si yo vengo con mi hoja aquí aquí va a quedar una panza y se va a hacer el 45 así pregunta para ustedes que me recomiendan hacer ahí y arriba arriba también está todo chueco también está todo chueco ok pero ahorita vamos a empezar acá en lo que viene el patrón vamos a empezar aquí de abajo para arriba ya saben cuando andan solos es de abajo para arriba para que quede bien ahora miren los skylights es como una pulgada lo que está aquí tiene que entrar el churroc aquí en este gap de aquí el churroc tiene que entrar miren un avión miren un avión ah hijo de la fregada justo en el momento señoras y señores vamos a a disfrutar el show ajajá uh ese me ha llorado eso bueno les decía miren acá arriba tiene que entrar en el gap de arriba aquí abajo igual pero esto de aquí no me gusta porque va a quedar el churroc ahí no se ve muy bien va a quedar el churroc así eh así este yo lo voy a hacer así como quiera no hay de otra pero este está mal está mal fremeado que si en si es la idea para que la luz tenga un cierto por ciento de de ángulo para que entre la luz de menos a más esa es la idea acá tenemos otra situación ese es ahí miren la esquina esa me va a quedar un poco un poco chimuela ahí y cuando ponen estas pipas es un es un pedote porque el chinchero no quiere que le meta más cortes y para meter las pipas es muy difícil este es un baño ahí va a ir un shower bueno voy a apurarme a subir mi herramienta porque si no no acabamos tengo para para variar un poco toquenme la misma miren todas las hojas en el suelo ay ay agua y más abajo hay lodo chao y más abajo y más abajo Gracias por ver el video.